Estoy enamorado Y ella no confía en mi Ella no confía en el amor Porque hace tiempo lastimaron su corazón Y la han abandonado Con una niña en brazos Y superó el fracaso de vivir con el dolor Oye madre soltera Deja que te ame, deja que te quiera Oye madre soltera Deja que te ame, deja que te quiera No quiero hacerte daño Solo te quiero amar Vuelve a confiar En el amor Yo quiero enamorarte Contigo ir a la luna Mi amor Quiero borrar tus huellas de dolor Quiero que sea la dueña de mi corazón No te abandonaré Olvida ya el fracaso Y fúndete en mi brazo Y siente todo mi calor Oye madre soltera Deja que te ame, deja que te quiera Oye madre soltera Deja que te ame, deja que te quiera No quiero hacerte daño Solo te quiero amar Vuelve a confiar En el amor ¡Gracias! Gracias por ver el video.